Mirá lo ojo verde que yo tengo Hay un momento de la chava con Jorge Gadano que nosotros queremos empalmarlo con otro trabajo que estamos realizando un trabajo documental, el bendito documental que todavía no hemos finalizado respecto al poder fedor en Neuquén, la pobreza planificada en Neuquén y habíamos contactado al sociólogo Claudio Castro el testimonio en el cual arma una lectura muy interesante sobre la cercanía generacional entre el poder feudal neuquino y la estructura de coaching que se ha apoderado del Estado argentino con esta mirada de los jóvenes funcionarios nada, esto de usar las camisas sin corbata el 35-45 años que planea entre los funcionarios de primera línea del macrismo todo obviamente absolutamente trabajado a través de un marketing publicitario que hay que reconocerlo, tomó el poder en Argentina eso es ineludible, ese planteamiento, repensar también esas variables del poder pero en el momento en el que Jorge Gadano nos hablaba de cómo el MPN hace una lectura muy rápida del macrismo me vino a la cabeza cuando estábamos trabajando en el armado del programa junto a Martín ese pedazo de la charla con Claudio Castro en el cual también requería incluso hasta la cuestión de la vestimenta qué tan parecidos terminan siendo no solamente por una cuestión generacional que reitero, creo que es necesario poner en el balance pero también por ese mecanismo de laboratorio que el poder tan rápidamente utiliza tanto sea para neutralizar como para readaptarse esta cuestión de los ministerios de la felicidad de los gurús de la buena onda también ha llegado a Neuquén no, no, como para que nos ayude a entender este Neuquén con Macri esta historia de los neuquinos lobistas estos jóvenes emprendedores que aparecen toda esta generación de Gutiérrez tiene 41 años ese prototipo que podía ser tranquilamente funcionario del gobierno nacional yo lo que puedo decirte de la provincia con el actual presidente es que, bueno, han sido muy rápidos Gutiérrez enseguida se alineó con el gobierno nacional pero no iba a ser otra cosa es decir, aquellos que consideren que el movimiento el movimiento es tan permeable, es tan fluido es tan light a nivel nacional que siempre se han alineado con el gobierno de turno siempre fueron radicales alfonsinistas con Alfonsín fueron menemistas con Menem no fueron del todo kirchneristas en el primer gobierno de Sovich pero después sí se hicieron kirchneristas con el actual gobierno que se está, el gobierno de Zapag y ahora se han hecho Macristi lo más probable es que a la provincia le siga yendo bien porque es una provincia que vive de la renta vive de los recursos nacionales en la medida en que el gobierno siga girando todos los meses regalías, acá se va a vivir bien a pesar de tener 50 años una provincia rica, una provincia que genera recursos sin embargo en Neuquén los niveles de pobreza son muy altos es decir, algo ha pasado que en 50 años no se ha redistribuido bien y todavía hay lugares donde no tienen ni gas ni agua o donde hay lugares en la ciudad de Neuquén que falta el agua en pleno verano es decir, algo no fue muy justo en estos 50 años que han tenido porque si no, no deberíamos tener los niveles de pobreza que tenemos en la ciudad de Neuquén teniendo en cuenta el PBI y cuánto es lo que se gasta por habitante yo te tiraba a la punta respecto a una mirada más sociológica de los jóvenes Neuquinos ¿viste? jóvenes digo así la lectura de mi hijo el doctor bueno, ahora que mi hijo el funcionario si, mirá por ahí solo lo que te puedo decir es que yo me colgué con una reflexión que hiciste con lo de los lobbies que era el nuevo emprendimiento Neuquino poner una empresita de lobby bueno, si eso fuera mirá, fíjate que en los últimos años el sector más dinámico de la economía Neuquina que era lo que estaba vinculado al petróleo generó creo que no sé si qué cantidad de de empleo del sector privado el mismo número lo generó el Estado así que creo que se va a seguir reproduciendo con estos nuevos esta nueva generación de chicos que ahora tienen que o de jóvenes que van a vivir el macrismo van a vivir los próximos años lo más probable es que lo vivan en la medida en que no les afecta a ellos sus intereses van a van a van a este seguir o lo van a bancar o van a aceptar las decisiones pero son muy light también son muy apolíticos de alguna manera ellos consideran de que no les importa mucho lo que pueda pasar a nivel nacional lo importante es lo que pasa a nivel local a nivel local es fundamental para seguir manteniendo sus o sus fuentes y también seguir manteniendo y seguir reproduciendo en otro tipo de escala esa cuestión que es la hegemonía local quiénes son los que comandan quiénes son los que manejan el sentido común y quiénes son los que dan una idea al resto de la sociedad de lo que tiene que ser neuquén y lo que tiene que ser la 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 ideología o la o el paladar neuquino creo que eso se va a seguir manteniendo no creo que cambie que haya muchos cambios con con el actual gobierno de Macri si fijate un poco la estética que tienen desde a veces una camisa de lino celeste un saco este de algodón liviano es decir todo de alguna forma este empiezan a a diferenciarse de los anteriores en esa estética tal vez en la estética no usar corbata este cosas de parecer eh sanos pulcros eh poca barba poco bigote pero eh son detalles quizás que que uno por ahí no los puede registrar pero en Nauquén eh tiene la partidura del estado de ser muchas veces eh eh mezclarse o eh o no diferenciarse de lo que es el partido de lo que es el partido provincial hace más de 50 años que el movimiento es el partido consente el poder político en la provincia y parte de ese poder político se comparte de alguna forma con ciertos ciertas familias o ciertos personajes de Nauquén que esos de alguna manera es como que tienen en su ADN el legítimo la legítima Nauquénidad chau y ¡Gracias!